A los que se consideran los dos reyes de la música jamajina, aquí les tengo una tarea para que la hagan, saquen papel y lápiz y anoten lo que viene, porque ahí les va el asesato original, la llamada pasta, pues el supernova y mis seguidores han dicho que el Rodas es la superioridad en sonido musical. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora el Rodas, ¿a cuántos les ha callado la boca? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora el Rodas, ¿a cuántos les ha callado la boca? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!